Música Bueno y ahora si nos vamos de llenito Para mi país Para mi Cartagena De India donde nació La cumbia Y esto dice así Bueno y ahora si nos vamos de llenito Música Porque bailé con ganas, ya tú me haces persona Porque bailé con ganas Muchachos, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienallera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Tú bailarás en Santa Marta, Cartagena y tú a Colombia La cumbia cienallera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienallera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Tú bailarás en Santa Marta, Barranquillito a Colombia La cumbia cienallera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienallera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Ahí ya el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sabor de la caña Va brindando sus amoretes Y es la negra en soledad La que goza en mi cumbia Y esa negra está de muy hoy y caramba Con la pollera colorada Por eso te digo, mi negrita baila, mi cumbia Con la pollera colorada Pollera colorada, pollera colorada Palante, palante, palante Con la pollera colorada Pero qué rico, pero qué rico Mueve su cintura Con la pollera colorada Con la pollera, con la pollera Con la pollera colorada Con la pollera colorada Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene un sabor de canela Y le gozamos una pimienta Y yo me siento contento y yo caramba Con su pollera colorada Mírala cómo viene, mírala cómo lo hace esa muchacha Con la pollera colorada Pollera colorada, pollera colorada Con la pollera colorada Pero qué rico, pero qué rico Mueve su cintura Con la pollera colorada Con la pollera, con la pollera mami colorada Con la pollera colorada Ay, de aquí para allá Cómo menea esa muchacha Con la pollera colorada Y cómo goza Y cómo baila mi cumbia colombiana Con la pollera colorada Ay, con soledad Yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada Ay, con soledad Oye, mi negrita soledad Con la pollera colorada Con el original Y no hay más